Y ahora vamos a jugar los partidos de ida de los cuartos de final de los play-offs de la Major League Soccer Vamos a jugar frente al equipo de Razorley, vamos a jugar de visita y el partido de ida Vamos a ver cómo nos va, vamos aquí a preparar las equipaciones de ambos equipos A ver cómo salen el campo de juego, vamos a ver la alineación rápida A ver, vamos a ver, al parecer todos están perfectos en los físicos Saavedra, Marshall, Jiménez, Acapó, Remick, Frey Creo que vamos a jugar así perfecto, vamos a ver cómo están las tácticas Personalizada, excelente, muy bien Vamos a ver el banquillo suplente, Echeverría, Papa, Bowen, Barrett Perfecto, presionado Pineda todavía Prácticamente Pineda ya se partió la temporada Ya se partió la temporada, la verdad, en la fase final Ya prácticamente le dice adiós a este torneo que vamos a jugar los play-offs El partido de ida frente al equipo de Razorley Quieren el primero, están en casa, con toda razón quieren empezar con todo A ver, cuidado que se nos viene Winger, se nos viene el equipo de Razorley A ver, cuidado que se nos viene Winger, tiró, portero Frey Ya atajó la primera el portero Ya atajó la primera, ya avisó el equipo de Razorley Vaya de qué forma avisó El bombazo de larga distancia fuera del área El portero Frey estuvo perfecto A ver, sigue tocando el equipo de Razorley Viene con todo, viene energético, viene con pilas Se le nota en el toque, toca de primera, toque de primera el equipo de Razorley Sigue tocando de primera A ver, vámonos, a ver, Anibaba Va algo largo, ¿para quién? Para Neagle A ver, Neagle, vámonos, Neagle Perfecto, freno, centro, a ver, arriba A ver, Oba, 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 Oba Estorbando ahí, primero ahí El portero Nick rimando, la manda a Cornell Se lo viene el tiro de esquina, a ver, cuidado, a ver, arriba A ver, arriba, Neagle Neagle, Neagle, tiro Gol Gol de Regal, ya ganamos 1 a 0 No viene Beltrán, se lo viene el equipo de Razorley Está herido, quiere que haga el empate, a ver, cuidado A ver, hay que marcar a la amiga, a ver, centro A ver, arriba, 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 arriba Tiro, gol Gol del equipo De Razorley, ya empataron Empataron rápido, de inmediato Nada que hacer para el portero Frey, la verdad Y Fringley, pon el empate Vámonos, hay que perder tiempo A ver, eliminatoria abierta Empate de momento, este gol que estamos anotando De momento de visita Es un buen empate Para ir al juego de vuelta Para ir un poco más tranquilo Ese gol En una ocasión que pueda existir En caso de existir, pues, el empate En la eliminatoria, pues Ese gol que acabamos de anotar Con gol de Neagle Pues podemos avanzar Puede ser decisivo Ese gol de visita que estamos Hemos anotado En el estadio aquí En el estadio de Razorley Pero vámonos A ver, Clidencia Buscando a quién A Ross A ver, Andy Andy Tocando con quién ahí A ver, Oba, Oba Oba, que le pegue Tiro Oh, cool Gol de Obafemi Martin Ya pegó el equipo del Seattle El 2x1 Buen gol de Obafemi Martin Buen pase Buena descolcada De Andy Ross El jugador inglés Que ya está recobrado De muy buena forma Y así, pues, ha puesto El empate ahí Hemos desempatado El partido Buena Muy buena descolcada De Andy Ross Buen pase ahí Para, en corto Para Oba, Oba Y Oba, Oba No, perdonó Y puso de momento El 2x1 Esperemos que este gole Así que avanzar En tres más goles Anotemos aquí De visita Muy buena En un caso de existir empate Como les estaba diciendo Pues la verdad Pues esos goles Que estamos anotando Aquí en campo Rival en campo Contrario Aquí de visita La verdad Esperemos que nos puedan servir Esperemos A ver De momento Haciendo un buen partido Un buen papel A ver Cuidado Se lo viene Saavedra Al toque Bien A ver Aribaba Toque A ver Oba, Oba Oba, Oba Ahí te va Oba Que le pegue Oba Que le pegue Tiró Bien el portero Nick Rimando Se lo viene el tiro A ver Cuidado A ver A ver Bowen 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 Tiró Bien la defensa Del equipo En la línea Se acaba de salvar A ver Marcha Que le pegue Tiró Bien el portero Nick Rimando Se acaba de salvar El equipo De Raxolay Buen cabezazo De Tristan Bowen El defensor Que estaba en el palo En el poste Salvó en la línea Y no porque parecía Ya El 3x1 A nuestro favor A ver A Capo Tocando rápido Ahí con Andy Ross A ver Andy Ross Tocando y abriendo ¿Con quién? Con Remick A ver Remick Tocando con quién Ahí con A ver Vámonos Con Bowen A ver Bowen 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 Tocando rápido Ahí buscando Cling 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 Bowen La verdad Pues ahí Parecía que la tocaba Cling Densi Pero Gravaboy Dijo Presente Compromiso Que ahí voy Y así puso El 3x1 Vaya Que diferencia Estamos sacando Aquí en el partido De ida Frente del equipo De Raxolay De visita 3x1 La verdad Con ayudita o no Pues es lo que menos Importa Lo que importa Pues es que estamos En una buena diferencia Sacándole una buena diferencia Al equipo De Raxolay La verdad En el partido De ida Esto Cuales pueden ayudar En un caso de empate Esto Cuales pueden ayudar En un caso de empate Muy buena diferencia Tenemos A ver Hay que aprovechar Cada oportunidad Que tenemos Que nos brinde el equipo La defensa del equipo De Raxolay Hay que aprovechar Cada ventaja Que nos ofrezcan Porque bueno Pues en un caso de empate Como ya dije Pues Esas diferencias Esas Que hemos aprovechado Pues la verdad Nos pueden servir Ayudar Y así pasar A la siguiente fase Que sería el caso De semifinales De momento Estamos en los cuartos En los play-offs De la Major League Soccer A ver A Capó Toque rápido A ver Vamos buscando a King Allá Bowen Balón largo Para Bowen A ver Bowen 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 Que le pegue Tira Portero Nick rimando Con la pierna Se acaba de salvar El equipo De Raxolay Del cuarto Ya apareció el cuarto Muy buen balón Largo para Bowen La verdad Y el portero Nick rimando Ahí Pues dijo Presente Dijo Momentito Suficiente Contra De momento Estamos Con una muy buena Diferencia La verdad Pues no me imaginaba Antes de comenzar Este partido Estar con esa diferencia Tan amplia Que de momento Tenemos A ver Vámonos allá Vámonos por la banda izquierda A ver Perfecto A ver Bowen Tiró Portero Nick rimando Excelente No me imaginaba La verdad Esa diferencia Que le estoy sacando De momento Pues al equipo De Raxolay Una ventaja De 3 por 1 La verdad No me imaginaba Partido cerrado La verdad Complicado El primero En la tabla Que somos nosotros Pues contra el octavo La verdad Pues partido Que de momento Pues muy abierto Muy abierto Muchas oportunidades A ver Tiró Uy No Parecía que ahí estaba Ahí estaba Qué oportunidad Dejó ir Tristan Bowen Qué lástima Lo que se acaba de perder A ver Tristan Todo a placer No podía darle el balón También ahí a Clidencia Ahí por la derecha Pero lástima No se pudo La verdad Y parece que sí La desvió el portero Y al final es Tiro de esquina A ver Si no viene el tiro Quina ver Qué va a haber arriba A ver Marshall Marshall por arriba Tiro Cool Gol de Marshall 4 por 1 Vaya qué partido Vaya qué gol Nada que hacer Para el portero Nick rimando Cerrado el partido Ya 4 por 1 Vaya qué diferencia Le hemos sacado a este equipo La verdad 4 por 1 De visita A ver Cuidado Que sigue aumentando esto Porque el equipo De Ragsuley Puede ir herido Al juego de vuelta Y la verdad Nos puede hacer daño A ver cuidado A ver A ver Ahí está Ahí está A ver Que le pegue A ver Tiró Tiro bien el portero Nick rimando Ya aparecía el quinto Nos perdimos esa oportunidad La dejamos escapar La dejamos ir Y así se acabó el partido Al final de todo Con gran victoria Pues de visita Sobre el equipo De Ragsuley 4 por 1 La verdad Vaya qué victoria Hemos sacado Muy buena ventaja Hemos sacado en el partido De ida El cual pues toda esa afición Que vemos en pantalla Feliz y contenta Se va a casa Y nada más Hay que esperar Y seguir avanzando Porque en el momento Pues tenemos que ir Y a solucionar Y a cerrar esta serie Pues en el partido De vuelta Y ahora vamos a jugar El partido de vuelta Frente del equipo De Ragsuley Después de esa victoria Pues escandalosa De 4 por 1 Vamos a sacar Vamos a jugar Frente del equipo De Ragsuley Partido de vuelta La verdad Tenemos una muy buena ventaja La verdad 4 por 1 La verdad No me imaginaba Sacarla Sacar esa ventaja Pues tan grande Sobre el equipo De Ragsuley La verdad Pero al final Se tuvo que dar Nosotros tuvimos Que aprovechar Las oportunidades Que nos dejaron Nos dejó el equipo De Ragsuley Hasta con gol Incluido igualmente Con gol En propia meta El equipo De Gravaboy Del equipo De Ragsuley La verdad Pues nos dio un gol Un octogol Pues la verdad Gol en propia meta Pero al final De todo Pues eso no importa Tenemos una ventaja De 4 por 1 Cuidado que el equipo De Ragsuley Viene herido A ver cuidado Perfecto Vámonos A ver al toque Muy bien Pega rápido Cuidado a ver Tiro Cool Gol del equipo De Ragsuley 1 a 0 Y en el global Estamos 4 por 2 El partido ya tan rápido Tan temprano La verdad El equipo de Ragsuley Viene agresivo Significa que viene agresivo Viene con todo No viene Pues a regalar nada La verdad Pues parece que Tenemos una buena ventaja Eso es lo que le estaba diciendo En el primer partido Eso es lo que le estaba diciendo En el primer partido Que no importa Que ganemos 5 a 0 Si en el partido De vuelta pues Puede ser todo distinto La verdad Tenemos que aprovechar Cada oportunidad Y de momento El equipo de Ragsuley Viene agresivo Sigue tocando el balón Al fin la recuperamos Pero el equipo de Ragsuley Significa que viene con todo No viene con ganas De regalar goles De ponerse autogoles Goles en propia meta Etcétera La verdad El equipo de Ragsuley Viene con todo Viene con una actitud positiva Agresiva Viene con todo Y cuidado Tenemos que estar cuidados Atentos Ahí en la defensa Porque el equipo de Ragsuley Ya dio cátedra Que no viene a regalar nada No viene a regalar nada La verdad Pues no nos va a regalar el pase A ese final Y la verdad Cuidado A ver Hay que avanzar Seguir Tocando Triangulando De muy buena forma Para seguir avanzando En estos playoff De la Major League Soccer A ver Zabaleta A ver Zabaleta Tranquila Tocando con Acapó Perfecto Muy bien Vámonos Rápido el toque A ver con Saavedra A ver Saavedra Hay que cambiar de juego ¿Con quién? Con Nigel Perfecto Nigel tocando de primera Perfecto Vámonos ahí con Obafemi A ver Obafemi Tocando con King Con Ross Ross Tiro Cool Gol de Ross Pero el árbitro dice Momento Momento Jugada invalidada Parecía que estaba El empate Pero el árbitro dijo A Usai Jugada invalidada La verdad pues Vamos a ver la repetición Buen pase para Oba Oba De primera El árbitro dice Que hay Uxai Todo invalidado Y parecía el empate Vaya que ocasión Nos dejaron Escapar la verdad Ahí parecía el empate El árbitro dijo Todo invalidado Seguimos como estamos Perdiendo 1 por 0 A ver cuidado De ser bien el equipo De Raxwell Quieren el Quieren el empate En la paridad Quieren el empate Ahí En el marcador global Que seguimos Y cuando tiramos Adelante y arriba 4 por 2 En el global De momento aquí en el partido Ahorita seguimos partiendo 1 a 0 A ver nos acabamos de salvar Nos acabamos de salvar La verdad el equipo De Raxwell Sigue empezando Sigue tocando puerta Y significa que Como ya les dije No viene a regalar nada No viene dispuesto A regalar nada Goles El pase A semifinales Cuidado eh No viene a regalar nada El equipo de Raxwell Ya dio muestra de ello A ver ya avisó dos veces Una con el gol La otra en el palo A ver Ahora la tercera Pregunto otra vez adentro No Yo no quiero otro gol Del equipo Raxwell La verdad De momento Estoy muy bien así Tenemos que anotar uno Nosotros eh Tenemos que anotar uno Nosotros para bajarle Un poquito la moral Al equipo De Raxwell Porque se nos está viniendo Se nos está viniendo con todo Se nos está viniendo A ver Cuidado rápido A ver Uy Queremos tocar ahí Rápido Queremos tocar con Acapó A ver Vámonos Vámonos de primera A ver con quién Con Neagle A ver Neagle Toque rápido Neagle Perfecto Perfecto A ver Neagle Perfecto ahí Ova 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 Perfecto Vámonos aquí con Saavedra A ver Saavedra A ver Saavedra A ver Centro A ver arriba A ver ahí para Ova Martín no se pudo A ver A ver Anibaba A ver Anibaba Perfecto Toque Remick Anibaba otra vez Tocando con quién Con Acapó A ver Acapó de primera Rápido Con quién Con Kling A ver Kling Kling que le pegue Tira Uy Portero Nick rimando A ver Ova Femi Martín no pudo Lástima no pudo Ova Femi Ahí estaba Ahí estaba el gol del empate El árbitro Que dijo Que pitó el árbitro Pregunto Se acabó la primera parte Nos vamos al descanso En desventaja 1 a 0 Se reúna la segunda parte Vámonos Continuamos En desventaja 1 a 0 En el global Seguimos arriba Y adelante del equipo De Ruxo League 4 por 12 De momento A ver cuidado Que de momento Con este resultado suficiente No se alcanza Para poder pasar Y avanzar pues A la siguiente ronda De las semifinales De la Major League Soccer A ver cuidado De momento Estamos sacando el resultado El objetivo Se está logrando De momento A ver Pero cuidado No hay que confiarnos El equipo de Ruxo League Viene con todo Sigue mordiendo Sigue tocando puerta Y eso me preocupa Un poco Hay que tocar rápido Hay que estar atentos Arriba En el medio Y adelante Saber concretar Hay que saber concretar Hay que saber pegar A ver A ver Oba 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 Que amague Oba Oba Que le pegue Tira Portero Nick Rimbando A ver Sabedra Un centro de primera A ver Arriba Arriba Alguien que le pegue A ver Arriba Rose Perfecto A ver Nigel Nigel Que le pegue Tira Portero Nick Rimbando Ya avisamos a nosotros Hay que pegar Hay que pegar Hay que concretar Hay que meterla Hay que liquidar Hay que avanzar A la siguiente ronda Yo quiero semifinales Yo quiero título De momento Vamos paso a paso Primero cuartos Después vamos a semifinales Y después a la gran final Pero de momento Hay que avanzar Liquidar Y eliminar Al equipo de Ruxley Que se nos está viniendo Con todo A ver Cuidado A ver Tiró Viene el portero Tranquilidad total Tranquilidad total De Stefan Frey Que le pasa Pregunto Que le pasa A ver Perfecto Uy Nigel perdió el balón A ver Cuidado Se reviene el equipo De Grossman Se reviene Sigillardi A ver Cuidado El equipo de Ruxley La verdad Viene con todo A ver Cuidado A ver Uy Se reviene Grossman A ver Arriba Arriba A ver Tiró Portero Senza En el portero Frey Evitó lo que podía ser El segundo Y el 4-3 En el global A ver Que marcar A ver Que marcar Sigue tocando Beckerman A ver Ruxley A ver Tocando con Mujolán A ver Mujolán A ver Tiró Portero Excelente El portero Stefan Frey Sigue tocando Puerta El equipo De Ruxley El portero Stefan Frey La verdad Pues Ha sido Sensacional Importante En este partido Miren el manotazo Sensacional El portero Evitó lo que podía ser El 2-0 El tiempo sigue avanzando El tiempo sigue avanzando Y es el peor enemigo Del equipo De Ruxley Es el peor enemigo El tiempo del equipo De Ruxley La verdad De momento Pues Hay que tocar Hay que saber tocar Nosotros tenemos que tocar Por aquí Por allá Abrir Excelente Saber manejar los tiempos Saber atacar Saber defender igualmente A ver Clean Densi Perfecto Clean Clean metámonos Parece falta Fue adentro Fue adentro Sí claro Lo pitó el árbitro Es penalti Nos aparece Se robine penalti Claro Penalti Del jugador defensor Del equipo De Ruxley Que pitó el árbitro Sí pitó Penalti Tarjeta Y la tarjeta El árbitro Sí Perfecto Para Nac Brocher Tarjeta María La verdad Parecía ya El gol del empate Al 5-2 en el global Y ahí lo bajaron Lo trastabillaron Lo aventaron Y penalti Y penalti Lo favorece Penalti Clean Densi Reclama Empuja al defensor De momento Se robina el penalti Vamos a liquidar La serie con esto Va a ser Clean Densi Pero vamos a poner Como siempre A nuestro portero Stefan Frey Portero Stefan Frey De momento Vamos a ponerlo A ver Stefan A ver a qué hora Es impulso para atrás Papá Perfecto Se robina Stefan Va a liquidar La serie Stefan Frey De global Si lo nota Va a ser el 5-2 A ver Stefan Me está vibrando Mi mando A ver Espero que no lo falle A ver Tiró Horrible Lo tiró Qué fallo Horrible De Stefan Frey La verdad No pudo en esta ocasión Qué lástima Parecía que estaba El 5-2 En el marcador global La voló Lo aventó Y la tiró afuera La sacó del estadio Gol de campo Lastimosamente En esta ocasión No pudo ser No pudo ser Para el portero Stefan Frey La verdad Lastimosamente No se pudo Perdonó Falló La dejamos escapar Qué lástima A ver Cuidado Que la despejó El portero Nick rimando El portero Ahí La toca Stefan Frey De ver Después de haberla cagado La verdad El portero La toca De punta arriba Perfecto No se pudo el penalti Qué lástima La verdad Parecía ya El 5-2 En el marcador global La verdad No se nos pudo dar La verdad No se nos pudo dar No entiendo la razón Porque es que me estaba Me estaba vibrando También mimando A más no poder La verdad Como que era la última vez Que me iba Me iba a vibrar La verdad Me estaba vibrando A ver Que le pegue Y Ruz Tiró Portero A ver Ahí no pudo Clindencia el rebote Pero la verdad Lo que le estaba diciendo Que mi mando Pues le estaba vibrando Me estaba vibrando La verdad Pues al 100% Y eso me puso Un poco nervioso No me pude controlar Porque estaba Un poco emocionado Ya estaba adelantado En los tiempos Que ya era el 5-2 Y así no vieron Todo A ver Tiró Portero Cuidado Excelente El palo Nos acabamos de salvar Nos acabamos de salvar El equipo Fingley Ahí le pegó Nada que hacer El portero Frey Y el palo Dijo que no Pero la verdad Pues lo que le estaba comentando El portero Pues ahí Me estaba vibrando A mano Poder El mando Me estaba vibrando La verdad Y así Eso me puso Ya estaba En mi mente Yo ya estaba Viendo El 5-12 Lo cual No había sucedido Aún todavía Entonces creo que Por eso me llevó La ambición Me llevó a perder Ese penalti A ver Hay que tocar Meterla No se pudo Lástima La verdad Pues estaba un poco Adelantado En los tiempos Yo pues tanto así Que perdí el penalti Lo fallí Y perdonamos Y tanto así Que hablando De tanto tanto De tanto hablar Porque ya llegamos Al minuto 90 Tiempo cumplido Árbitro 5 agregados Parece que estamos En la siguiente ronda Las semifinales De la Major League Soccer El equipo De Ruxo League Le dijo De momento Le está diciendo Bye bye A la Major League Soccer Y así sacó el partido Sigamos al final De todo Gran victoria Sobre el equipo De Ruxo League Pues hemos partido Y caído en este partido Pues por la mínimo 1 a 0 Pero en el marcador Global Pues nos favorece Pues esa ventaja Que sacamos Esa amplia ventaja Que sacamos En el partido De ahí En el cual fue De visita en casa El equipo Ruxo League Pues nos ayudó Y fue suficiente Para poder avanzar A la siguiente ronda Y vamos Camino A las semifinales Vemos la tabla Después de ver El vino del equipo De Ruxo League En un global De 4x2 Vamos en las semifinales El MLS De la Major League Soccer Lo mejor Frente del equipo De Los Ángeles Galaxy Nuestro máximo aparecior Que fue a lo largo De toda la liga De la fase regular Pues Lo vamos a tener Que enfrentar otra vez Lo vamos a tener Que ver la cara Y aquí Partido decisivo Una serie decisiva De ir y vuelta La verdad Esperemos pasar A la siguiente ronda Pero vaya Que partido Se nos viene Frente del equipo De Los Ángeles Galaxy Bueno amigos Este fue el video De esta ocasión Este fue igualmente El capítulo De esta ocasión Y una sola vez Pues pidiendo un poco De disculpas Porque la verdad Pues me he sentado Un poco Con respecto La verdad Pues he cambiado De trabajo Y la verdad Pues se me ha complicado Con respecto A la hora de grabar Y la hora de editar Igualmente Pero la verdad Pues no significa Que antes Pues igualmente Ya subía Lo dije Igualmente en Twitter Igualmente pues No significa Que yo antes Estar en este Nuevo trabajo Nuevo horario Igualmente Que me lo han cambiado Igualmente Me han cambiado El horario Igualmente Pues no significa Que antes Yo subía Un video diario Pero bueno Al menos Pues ahí Vas o menos Ahí iba Y tenía ese ritmo Ahí tenía Todo controlado La verdad Igualmente Pues ahora Se me está Difficulando un poco Pero la verdad Pues amigos Como ustedes Ya saben Los que me vienen Siguiendo Desde hace un poco Tiempo atrás Igualmente pues Saben que Igualmente pues Yo no como Pues no vivo Igualmente de YouTube Pues cuando vivo Igualmente de YouTube Vamos a estar Un poco más Activos Constantemente Pero la verdad Pues yo dependo Este FIFA Me lo compré Gracias a lo que A lo que trabajo Cada día de semana Igualmente pues Es eso Igualmente el Play 4 Me lo compré Gracias al trabajo Lo que yo hago A mis días Laborales Igualmente De lunes a viernes Por veces Igualmente Hasta sábado Y domingo Igualmente Pero bueno Al final pues De ese lado Pues por un lado Es bueno Porque al final Pues me favorece Igualmente Porque gracias a todo ello Pues me compro Mi FIFA Mi PES Cada octubre Va a Wafara Etcétera Al final de todo Por los DLC Igualmente Pero me los compro Pero al final amigos Espero que me entienden Ya lo dije Igualmente en Twitter En Facebook Pues ya lo dije Igualmente a la gente Que pues Me sigue por esas redes sociales Pues igualmente Pues ya le dije Todo lo que le estoy diciendo Aquí en el video Pero bueno amigos Este fue el capítulo de ocasión Espero que les haya gustado Y se repiten Las semifinales De la Major League Soccer Bueno amigos Este fue el video de esta ocasión Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Adiós